Y del rico Vergel, ya contigo mi amor Winter Cruz, por todo el Perú Grupo, grupo, amor sexual Zapatías a Iván, hazlo imposible por todo el Perú ¡Oyeme Lucas! Una tristeza hay dentro de mí Que está matando mi corazón Porque te fuiste dejando un gran dolor Solo tu amor calmaría este dolor Porque te fuiste dejando un gran dolor Con tu regreso calmarías este dolor Guambrita, Yaminder Producciones, Corlán Estudio y Rewin Records Tanto dolor que estoy sufriendo Mi corazón lo resistirá Tanto dolor que estoy sufriendo Mi corazón se morirá Hermitaño Domínguez Salud, salud, puntita Amor sexual Winter Cruz Arle Producciones Plural Una tristeza hay dentro de mí Que está matando mi corazón Que está matando mi corazón Porque te fuiste dejando un gran dolor Solo tu amor Solo tu amor calmaría este dolor Porque te fuiste dejando un gran dolor Con tu regreso Con tu regreso calmarías este dolor Tanto dolor que estoy sufriendo Mi corazón lo resistirá Tanto dolor que estoy sufriendo Mi corazón se morirá Mi corazón se morirá Tanto dolor que estoy sufriendo Mi corazón se morirá Mi corazón no resistirá Mi corazón no resistirá Tanto dolor que estoy sufriendo Mi corazón se morirá Mi corazón no resistirá Gracias por ver el video.